hola que tal amigos de en shock mi nombre es jorge carvajal y estamos aquí en productora 69 muy contentos de estar con ustedes y por supuesto acompañado de felipe cruz el philip comentame philip muy bien mi york todavía sigues con tu voz de trailer o tú hola se me hace que ya estoy en cambio de voz philip yo creo que si estás entrando a la adolescencia estás en adolescencia ya oye qué tal que ya no vuelvo a tener ese vocerrón que tenía pues le daremos gracias gracias a dios alabados como cristian castro así que si se puede componer uno allá ven oigan pues el día de hoy ya saben no tenemos el día del programa en vivo pero en la noche estaremos conectados en nuestra pijamada a las 8 de la noche por productora 69 así que para que estén preparados así es y ahí sí vamos a estar totalmente en vivo y yo exactamente pero por lo pronto bueno tenemos mucho que contarles porque resulta que vamos a hablar de uno de los programas que fue creo que iconos de la televisión para en cuanto a programación infantil en los años 80 90 que fue el programa burbujas aquí en méxico odyssey vamos a comenzar porque vamos a despegar así porque cuando empezaba el programa no decía despegar decía vamos a comenzar porque nuestro sueño y así como no bueno para los que no sepan odyssey a burbujas fue un programa infantil en donde éste estaba conformado por cinco personajes eran cuatro o cinco bueno de animalitos era patas verdes era bueno patas verdes que era un sapo galán simpático patas verdes hola estaba pistachón zig zag era el abejorro reportero el abejorro y ya con su con su cuadernote y su lapizote y su lapizote ajá estaba mafafa musguito que era yo la fotógrafa una fotógrafa profesional ajá que en lo alto de las bardas se la pasa el día de panza disfrutando los rayos del sol estaba mimosito ratón que será yo era como era la de mimoso me llamo mimoso mimoso ratón parezco bolita de suave algodón hay dos canciones de esas pues así era y la de pistachón soy un abejorro el abejorro es el zig zag era pistachón y el otro soy un sapo galán simpático patas verdes soy yo verdad así así uso como de como de pertencia uso traje con mi chiquetín de botón y él no el doctor el este como se llama el profesor no espérate ya terminamos de los de los animalitos ya mimoso luego estaba el profesor ajeme melovski que de él no me acuerdo si tenía canción si tenía desde el no me acuerdo y luego venían de caminaba así así como de como geisha caminaba como geisha el no ves que tenía las pisitas así como en contra si 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 el profesor ajeme melovski y luego estaba el villanazo de que siempre les hacía pues obviamente este era bien puerco era sabes aquí me recordaba al fernan ah pues de cuenta nomás en más prieto y decía humo ra basura ra y es no hay mejor combinación así el eco loco loco que era como una bruja verdad que ustedes ustedes acordarán que cuando porque hacían viajes en el tiempo los burbujas eso estaba bien interesante porque además además de que de que te divertía si te gustaba estar viendo a los muñequitos bueno que eran unas botargas este se aprendía a hacer porque aparte se iban a la historia y entonces te decían no pues que hernán cortes conocieron a davinci conocieron ajá y ya te contaban a qué se dedicaba y luego ya los ponían pero aparte se reían de ellos sí 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 pero aparte doña silvia rocha que era quien quien produce rocha no que era quien producía este este programa fue la creadora la creadora inteligentemente nos enseñaba sin que nos diéramos cuenta porque nosotros estábamos viendo el programa así normalito y ya conocimos que sea davinci y que sea hernán cortés que sea este ataque pero porque ese medio acuérdate que se metían a la nave este espacial y entonces era así como una caseta telefónica y empezaban a meterse todos como caben todos ahí y todos porque todos gordos con su colota gruesa y entonces se metían y ya entonces éste volaba así se desaparecía y ya después aparecían en el en el viaje del tiempo trasladar ahora ya ves que están tan de moda los viajeros del tiempo y ahora dicen que sí existe porque además porque se supone que todos vivimos en mundos paralelos entonces hagan de cuenta ahorita nosotros estamos en el mundo paralelo 2019 pero hay quién está viviendo en este momento en el de 1850 por ejemplo entonces este son mundos reales o irreales según como los quieras ver pero en aquel tiempo pues nos lo ponían como una fantasía hay una hay una serie que seguramente ustedes conocen y han visto que está en netflix y la pasan por creo que es tnt que es la de flash te acuerdas de flash en uno de sus muchos episodios ya ni yo ya perdí la cuenta de cuántas temporadas van y cuantos episodios son pero en uno de esos uno de los de los personajes con los que pelea flash precisamente viene de una de un mundo paralelo y entonces se encuentran en este punto y empiezan a discutir sobre eso sobre los viajes en el tiempo dice que en realidad no es que viajes en el tiempo sino que estás en mundos paralelos y además te cambia como de como de frecuencia si como el radio ándale que le vas cambiando sí 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 está súper interesante bueno bueno no sabe ni qué es burbujas piensa que estamos hablando del terminator no productora estamos hablando de lo dice a burbujas y luego resulta que el le coloco el le coloco viaja tú te acuerdas cómo era su nave espacial también viajaba pero cómo era tú te acuerdas de quién del le coloco no no te acuerdas su nave espacial era un tambo un bote de basura que tenía como una común con una sombrilla y la sombrilla daba vueltas y viajaba en su bote de la mano se metía al lado en el bote como el chavo del ocho y se escondía y le quedaba el gorro de fuera y así se iba y luego tenía un gato también no me acuerdo de oro no se da algo alguno alguna manera que te lo mordía ese era cascarrabia el de los pitufos y ahora el gargamel gargamel pues era el tipo el gargamel con el otro estás peor que la productora tú el caso es de que fíjate la verdad es que es que fue es una idea muy buena muy bonita que a mí a mí en la personal me gustaría verla ahorita con las con las novedades con los adelantos tecnológicos quedaría su persona y además con lo que ya sabemos por ejemplo de esto que hablamos de los viajeros del tiempo y demás quedaría muy bien pero resulta que ahorita que mencionas a doña silvia roche que fue la creadora y productora de este de este de este programa durante muchos años este fíjate que tiene a un hijo que se llama luis luis roche el trabajo mucho tiempo en en la disquera melody si era de televisa que tuvo a todo el elenco que quieras lo que pasa que no no había otra o sea o era o era bueno por lo menos para los mexicanos artistas mexicanos era melody no ningún otro pues de hecho en entre las grandes figuras que él tuvo en su momento que el que tuvo que trabajar directamente con ellos y hacerles crecer la carrera estuvo lucero justamente lucero ana gabriel y todos 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 hoy fonovisa bueno pero ya como como después de melody pasó a fonovisa a fonovisa ajá pero se fusionó con alguna otra ya no no es que sea melody a 100% ya tiene ahí otras y luego también pues ya dejó de producir porque ya la el negocio disquero pues dejó de funcionar y ahora ya sabemos que todos se maneja a través de las plataformas digitales en donde se compran las canciones y ya en eso termino no ya no están las que las que estaban antes entonces él se queda sin trabajo la mamá pues dejó también de producir hace muchos años son de burbujas y todo esto entonces éste se les ha complicado mucho la el rollo el dinero ya sabes que todo todo te empieza a fallar entonces resulta con que el hijo le dice a la mamá oye mamá pues tengo una idea hay que hay que revivir burbujas dice hay que hacer este una una nueva estrategia los mismos personajes del tipo de historias este obviamente que que sea actualizado y todo este asunto dice también podemos hablar con con algunas compañías de juguetes que saquen los juguetes de burbujas hacer dibujos animados también este en fin todo 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 un merchandising de muy grande de burbujas no bueno entonces la la mamá dice bueno pues hay que intentarlo porque pues si no pues qué hacemos hoy finalmente es un proyecto que está comprobado que y aparte ponle ponle que por alguna razón a lo mejor a los niños que ahora tienen otro tipo de inquietudes ya no les sea tan atractivo pero sabes cuántos papás por nostalgia van a ver esos programas mejor tienen garantizado el éxito pues sí pero los papás pues no van dirigidos para el público de los papás a fin de cuentas van para los chamacos bueno esa es la realidad bueno pues resulta que van y invierten una lana la que le quedaba doña silvia roche invierte la lana en presentar este este nuevo proyecto no baila presenta televisa primero porque era la pues porque fue la que lo dio a conocer finalmente en donde surgió la historia y ya sabes los de televisa bien creativos no eso no nos sirve necesitamos otras cosas ahorita ahorita lo lo de ahora son los avengers y son los este videojuegos hoy han de haber dicho es que ahorita lo que tenemos este como prioridad es hacer cuna de lobos una de lobos que con esta nos vamos para el cielo bueno y la usurpadora la usurpadora que también va a ser un éxito dijeron y ruby ya viene bueno entonces la mandaron a burlar a la pobre señora y ahí va la señora junto con el hijo pues ahora vámonos azteca que en azteca pues lo que sea le dijo le están poniendo ganas llega la señora doña silvia roche y también les presenta miren esto y esto y está todo el proyecto así de grande y no sé qué y podemos manejar por acá para cada termina su exposición y le dicen suena interesante pero tenemos otros proyectos este y para los niños tenemos otras otras prioridades es que también le están metiendo mucho a lo de este de su programa de con estilo es que se funciona mucho y bueno y después para acabar la llega a canal 11 bueno te diré mejor te diré que que dentro de todo puede ser una buena alternativa y puede ser una buena opción bueno para que veas lo chismoso que eres a ver en canal 11 y hasta pasó y ni te enteraste en serio ya pasó si pasaron algunos capítulos porque canal 11 dijo yo me abierto porque yo sí creo en el proyecto no sé qué y resulta que empiezan a poner unos capítulos pero bueno canal 11 lamentablemente no tiene promoción no tiene difusión no tienen ellos nomás presentan lo que se les hincha la gana y si funciona que bueno y si lo ven que bueno y si no pues ni les da lo mismo que fíjate cambiaron de directora hace poquito ahí en canal 11 ahorita es a una que le está metiendo un poquito más de más de peso más de promoción y sobre todo y sobre todo hace cuenta que lo que están haciendo es que ahora por ejemplo están funcionando muchos programas que les funcionan en televisión los están pasando también a radio entonces pues ahí quieren hacer como un combo porque finalmente ellos tienen un presupuesto asignado por parte del gobierno ellos no ellos no no digamos que su ganancia no viene porque si los ven o no los ven finalmente ellos reciben un presupuesto pero esta nueva directora que entra que no la verdad no tengo el dato quién es pero si le acaban de cambiar si le está metiendo un poquito más como de por lo menos no quedarse como estaban anteriormente no que si los veías bien y si no los veías también ahora por lo menos si está tratando de buscar la manera de ampliar un poquito en ese es que necesitan un departamento de prensa y medios en cualquier televisora en cualquier proyecto de ese tamaño empresa de ese tamaño tienen que meter ese departamento para que manejen sus contenidos pero bueno el caso es de que este fíjate que pues lo echan a andar pero no como debe de ser no funciona y canal 11 le dice sabes que pues no no funcionó así que ay mira ya llegó creo que le coloco con sus camotes y oímos al de los camotes verdad bueno pues qué crees que el pobre el poco dinero que le quedaba doña silvia roche lo invirtió en esto la dicen que no y ahorita ya que dicen que están pero terriblemente en la quiebra oye millón pero a poco pasaron los capítulos en canal sin que les hayan pagado no bueno así les pagaron pero finalmente no fue lo que esperaban a la idea para poder recibir ganancias porque lo que lo que les pagaron pues se puede decir que fue parte de la inversión pero ganancias no hubo entonces este lo peor es que ahorita ya nadie quiere agarrar el proyecto nadie quiere hacerlo y la pobre señora está este tronándose los dedos y ni para decirle ya 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 voy ahora hoy a ver qué dice ah que si queremos pino ahorita este espéreme tantito joven yo quiero un litro de vel rosita por favor el tambo fernan el tambo de cuatro el galón sale bueno ese cloro y bien barato porque además lo echas en el baño y le quita todo lo perjudido a no está bueno llévate que va a funcionar compra cuatro y me llevo dos bueno el caso es de camisa me hace que es este pues es un desperdicio porque la verdad es que el proyecto de burbujas es un buen proyecto que puede funcionar mira algo similar pasó justamente hasta hace poquito con topollillo doña maría prego que acaba de morir no la dueña anduvo ofreciendo y el mismo lo mismo que que dibujos animados que los juguetes que la nueva etapa de topollillo que está y le dieron largas largas ella estuvo trabajando en el proyecto se muere y entonces si ahora ya quieren todo pues obviamente porque la señora llamó la atención cuando se fue cuando murió y entonces ahora ya quieren ver este que hacen con topollillo entonces a ver con burbujas no estaría estaría padre sí claro por supuesto que ahora falta encontrar a los que hagan las mismas voces y que se muevan como como el mimoso rato que tampoco es tan complicado en millones yo quedaría de mimoso rato no no tú quedarías de mafafa musguito hola guapo soy fotógrafa profesional en lo alto de las bardas me la paso yo de panza disfrutando los rayos del sol así bailaba no pues así oye pero pero si está raro porque por ejemplo el proyecto que tienen el de 31 minutos se llama tú lo has visto de los calcetines minutos que tienen en canal 11 les ha funcionado bastante yo sí yo sí tiene tiene sus buenas bueno no veo ningún canal ya no veo televisión mejor veo internet oye y aparte ni para decirles que los lleven a la nueva televisión cuál es la nueva televisión la televisión esa que lanzaron la del 8.1 a la octava no manche la octava pero se quedaron en la octava generación por lo menos aquí la mesa si es de adver si por lo menos tenemos el mantel completo oye pero a ver qué necesidad de hacer de la radio televisión o de la televisión radio pues eso la radio es radio punto necesidad y si vas a hacer radio es la como se hace para que se disfruta además nada más estar oyendo que hemos de decir que durante mucho tiempo la gente que hacía es es precisamente en ese grupo de radio lo hizo y lo hizo perfectamente bien tan es así que fue una de las empresas más importantes de radio pero después se aferraron a la televisión y lamentable bueno los de fórmula que también empezaron fueron de los primeros que empezaron a hacerlo de lo de radio por televisión este 6 se les fue cayendo se les fue cayendo lejos de levantar porque ahora ya agarraba doble se supone doble público el que le gustaba oír radio y el que le gustaba ver televisión lejos de aumentar se fueron cayendo y al día de hoy fórmula no es lo que alcanzó a ser como estación de radio y es que sabes cuál es el asunto que a lo mejor ese tipo de empresarios grandes empresarios que crecieron obviamente con el nacimiento de la televisión en donde realmente pues era un impacto no el tener una una empresa de este tamaño pues piensan que hoy 50 60 años después sigue siendo lo mismo y pues la verdad es que no o sea los tiempos ya que les caiga el 20 porque ya no los tiempos cambian y digo he tenido oportunidad de ver algunas cosas y pues sí la verdad es que utilizan para empezar el los estudios eso es cómo se llaman cuando pones el fondo verde virtuales pero cuál estudio si yo he visto de esa de la octava tienen este y un saguán atrás pero son pero son tan peor que que aquí pero aparte de todo digo si vas a trabajar lo virtual tú sabes que eso es muy delicado algún en alguna ocasión jorge me estaba tratando de enseñar cómo hacer cómo hacer el rollo virtual que se utiliza el recortar las imágenes y todo bueno no salen los dedos mochos si no lo haces bien o sea se no luego te salen uñas largas a mí me salieron de hecho hasta con brillo no sé por qué yo creo que en algo le nos falló pero pero digo necesitas saber trabajarlo y en este caso pues no se ve pero además aunque ese es un fondo virtual tienes que tener un buen lugar un buen espacio justamente para que te puedas explayar y tratar de sacar los menores errores posibles pero en esta en esta estación yo no sé dónde lo están haciendo no sé si ahí mismo en artículo 123 bueno no sé cómo este lugar pero se ve que están apretadísimos y que además te digo yo leo lo que he visto porque vi una entrevista que le hicieron a guillermo ochoa que fue a hablar de cuando lo despidieron de televisa que después de fue el editor se echaron habladas y estuvo bueno el chisme hasta eso pero oye de verdad atrás había un saguán y aparte sin pintar horrible no 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 oigan no no me pasen a frenar y no está está bien complicado bueno al día de cuando inauguraron de hecho la estación en a principios de mes no es la inauguraron ya estamos casi ya a mitad de mes y pues no tienen anunciantes todavía no pues se van a tener y es que es bien 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 complicado por los contenidos y sobre todo también porque en la línea editorial se fueron por un por un solo lado o sea no no están como como abiertos como abiertos a de todo pues obviamente para todos los públicos sino se fueron por nada más por por una parte de la discones y entonces ahí tampoco creo que les funcione mucho porque si bien hay mucha gente que sí apoya este tipo de periodismo lo cual pues cada quien sabrá no ahora sí que con quién irse la verdad es que también no podemos cerrar los ojos a otras realidades y son realidades entonces pues lo veo yo muy 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 complicado pues mira ahí hay gente que yo son mis amigos que conozco que trabajan ahí y todo el rollo entonces por por el bien de ellos ojalá ojalá despunte porque pues es un hay mucha gente que tiene muchos años trabajando ahí y que sería muy triste y que serán amigos son los que van a terminar despuntando pero cabello van a terminar es que ese es el problema de hecho ya me dijeron que la homar anda ahorita ya practicando ya se metió a clases de corte pues no pues no pues no o sea tú lo dirás de broma pero es la realidad pues dile que a ver cuando va a mi casa que me haga un tinte a precisar una unas lucecitas la otra vez que iba a ir me dijo mira yo voy y la hago pero no sé si usa de siete este chocolate siete o del otro que es frambuesa frambuesa nueve ahora ya lo sabe el que aparte te queda brilloso como la productora ay no tampoco en el caso es que doña silvia rech y burbujas lo que debería de hacer mire abra su canal de youtube que no le va a costar nada que es lo veo ya le ayudamos a hacerlo y mira puede puede funcionar perfecto burbujas en youtube le va a generar su dinerito va a ganar y no tiene que andarles pidiendo chicha y para que de una oportunidad ahora resulta un gran proyecto le dicen que no sirve no porque saben years a ver espérate no sirve y cuántos años estuvo pasando en televisión bueno bueno que pongan ahorita heidi por ejemplo la caricatura de heidi y va a funcionar porque heidi es heidi ay 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 para que les arda y sandivel ay no esa me caía gorda ah porque era como era reportera también la sabe pero era como muy así coquetito es ridícula en lugar de ponerse a trabajar pues siempre andaba enamorada del marcos no ves así como a mí a mí heidi sí como que andaba en los alpes ya ves que andaba de coqueta con el con el pedro pedro con el pedro no y se la andaban peleando entre ella y clarita no más la clarita pues no pero no era cierto porque hasta le enseñó a caminar no ves le ayudó a curarse sus patitas sí pero la aventó no viste que la aventó al barranco ay pero no se cayó ahí se detuvo se alcanzó de tenerla pobre pero después ya nadie la fue a rescatar a mí la que me gustaba de heidi era la señorita rotelmayer te acuerdas hay esa esa ni hablaba toda no así está como tú no sí sí me me gustaba a mí me gustaba la señorita pero quería este al abuelo agua a pedro de grande iba a estar bueno pedro 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 este a lo mejor en ese es que decía mi mamá un dicho cuando el burro crezca el pasto ya se secó pero él dicen que pedro creció de burrote así pero hizo un comercial de pepsi con con el burro espérate pedro con heidi no 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 se acuerdan que se encontraban en una en una parada de camión y se que le quedaba viendo y decía pedro y le decía el otro heidi ay cómo no si los dos no se cambiaban de ropa pero ya se habían cambiado porque pedro ya no era cabrero ayer en grandes ya eran grandes y la que se dedicó después pues no era un era un comercial que pero de gente real y si era pedro o era heidi ay no ya inventa cuando han visto a que el diablo de pepsi si heidi vivía en suiza y que haya también hay pepsi no de aquí de méxico y hay hasta de la de sin azúcar ay bueno ya nos vamos total ojalá que burbujas un día regrese para yo seguirla no pero sabe que debe de verdad doña silvia hágalo y hágalo por su cuenta de verdad ya no tiene que andar buscando por otro lado y como dice jorge le va a funcionar y debajo que miren mucha gente no cree en esto de youtube deben de creer en youtube porque es una buena plataforma es una buena alternativa tanto para presentar tus proyectos tus ideas tu manera de expresarte y además crean o no ganan dinero entonces bueno pues doña silvia no se duerma luis roche ayuda a tu mamá puedes estar más este más más actual en este rollo y esté creando el canal y allí metan burbujas aunque sea en serie animada o algo de lo que sea claro si necesitan un patas verdes llámenle al fin como le diría si necesitan a la mafafa aquí está tan una guapa oye espérate oye y si necesitan al profesor a gememelovski ya está la productora peluca le coloco allá lo tenemos fennan oye entonces que va a ser don alejandro el profesor a gememelovski no el este el abejorro pistachón zig zag oigan ya nos vamos muchas gracias gracias a todos por estar aquí conectados con nosotros y los esperamos en la noche a las ocho de la noche ya saben en productora 69 para la pijamada vayan pensando de qué quieren que hablemos voy a hacer revelaciones esta noche y tu carina ya por mi encuentro con sergio andrade ha de haber puesto unos trancazos ahora en la su casa dicen que animal en el sergio ya nos vamos muchas gracias gracias productora te queremos productora besos el fernan es como un lápiz te acuerdas los lápices de largotes que vendían antes con una gomota ya nos vamos gracias esto fue en shock gracias gracias nos vemos al ratito soy un sapo galán simpático patas verdes ay manden correo a 69 productora arroba gmail.com los que quieran ir a la posada y las fichas ya se pueden ir comprando hola soy ficha roja y yo soy la fichas hola soy la fichera ahora dime que no yo no yo no adiós gracias